Bien, en la incidencia delictiva que ubicamos aquí en el estado, tenemos cinco municipios en donde se concentran la mayor cantidad de homicidios vinculados a delincuencia organizada. Ustedes los pueden observar ahí en un color diferente, dentro del color amarillo. En estos municipios hemos tenido 98 agresiones a autoridades encargadas de la seguridad de nivel federal y estatal, 14 han sido directamente a personal militar y 84 a personal de policías. Los homicidios dolosos en lo que va de la administración federal aquí en el estado van 2 mil 150 y de estos 2 mil 150 homicidios dolosos están identificados mil 903 vinculados directamente a delincuencia organizada. Y de esos mil 903 vinculados a delincuencia organizada se identifican mil 286 aquí en Juárez, es lo que las estadísticas nos arrojan. Para atender esta problemática tenemos un despliegue, la que sigue, por favor, un despliegue de fuerzas federales, de fuerzas estatales, como ustedes ven en la lámina, de casi 14 mil hombres distribuidos por parte de Sedena, dos mil 783, la Guardia Nacional casi dos mil hombres, la Policía Estatal 2 mil 698, Policía Municipal más de seis mil hombres.